En línea general, pienso que hemos hecho un muy buen partido. Hemos tenido muchas ocasiones de gol. Es verdad que nos ha costado parar ciertos ataques del Zaragoza. Hemos, quizás, pecado de esas vigilancias defensivas. Nos ha costado un poco más y ellos han tenido alguna opción. Han tenido mucho acierto de cara a gol, sobre todo en la primera parte. Nosotros ninguno, porque no hemos hecho gol. Y cuando mejor estaba el partido en la segunda, que hemos conseguido empatar, parecía que el partido iba a ese posible 2-3. Y en una jugada aislada nos han hecho el 3-2 y nos ha hecho mucho daño. En los últimos 15 minutos, quizás más con un corazón que con cabeza, para haber llegado con más claridad a área rival. Aún así, ha habido algún pequeño detalle que nos podía haber hecho empatar el partido. Para mí, el equipo ha jugado bien. Hemos generado muchas ocasiones de gol. Es el camino, pero hay que pulir los pequeños detalles. Porque si pierdes 3-2, hay cosas que hemos hecho mal, seguro. Pues en esos pequeños detalles es donde tenemos la mejora. Bueno, se lo he dicho ahora al acabar el partido. La gente estaba muy enfadada, muy triste por la derrota. Porque han hecho un gran esfuerzo. Que eso es lo que hay que alabar, el trabajo que ha hecho el equipo. Pero es verdad que en esos pequeños detalles tenemos que mejorar. Es más fácil dar un pase al compañero cuando estás en una posición de hacer gol. No jugarte todas las acciones tú solo. Bueno, son detalles que yo creo que el equipo tiene que mejorar. Y eso es lo que vamos a trabajar. Bueno, que ellos han tenido mucho acierto. La primera, una jugada de estrategia. Teníamos a Tulaje, un jugador grande. Que habíamos sacado precisamente porque el punto de ellos era un jugador que juega muy bien de espaldas. Que tiene muy buen juego aéreo. Y nos han hecho gol en esa jugada de estrategia. Y bueno, luego el 2-0 una jugada aislada donde ha habido una pérdida de balón. En líneas generales, el Zaragoza en las ocasiones que ha tenido las ha emitido. Con lo cual el acierto es de ellos. Pero seguramente analizando el partido tendremos cosas que mejorar en esas acciones, seguro. Vamos a... A día de hoy no las he visto, no he podido verlas. O sea que esperar que veamos el vídeo y podamos analizarlo.